Pues amigas y amigos, se hunde el Partido Acción Nacional y siguen cayendo como moscas los funcionarios panistas involucrados en el cártel inmobiliario. Este escándalo que nos demuestra cómo los panistas hicieron negocio a costa de las y los mexicanos y que implementaron un modelo que se ha replicado a lo largo de la República Mexicana. Hoy las investigaciones ya llegaron a niveles nunca antes esperados y es que ya están cayendo funcionarios actuales y obviamente esto pone a temblar al Partido Acción Nacional y a la Alianza Va por México rumbo al 2024. La última detención que se acaba de dar pues simplemente nos muestra el por qué Santiago Taboada, quien es el alcalde en estos momentos de la Binito Juárez, está temblando de miedo porque ya le están pisando los talones. Agentes de investigación detuvieron Adelaida N., directora de Servicios de Obras y Desarrollo Urbano en Benito Juárez durante la gestión del alcalde Santiago Taboada en 2019-2022, presuntamente relacionada con la red de corrupción inmobiliaria en la demarcación y con posibles autorizaciones irregulares respecto del inmueble de City Tower ubicado en la colonia Santa Cruz Atoyac. La vocería de la Fiscalía de la Ciudad de México informó que están por ejecutarse otras órdenes de aprehensión contra Emilio N., exdirector general de Desarrollo Urbano y Víctor N., actual director general de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana. Se continúa además con el envío de citatorios a notarios públicos y empresarios del ramo de la construcción relacionados directamente con la edificación del complejo a fin de ahondar en el modus operandi de esta red de corrupción en la demarcación. Una noticia familia que sin lugar a dudas pues empieza ya a simbrar a los opositores en la Ciudad de México. Ella es Adelaida N., quien fue ya detenida y está involucrada en esta construcción City Tower Black, pues una historia de una construcción ruinosa y donde lamentablemente han amenazado a los vecinos de esta construcción. Imagínense ustedes hasta dónde llegan los panistas y los constructores para tratar de tapar sus corruptelas, porque ellos lo único que quieren, y así se los voy a decir familia, pues es llenarse de dinero o los bolsillos a costa del sufrimiento de la gente. A ellos nunca les ha importado el bienestar de la sociedad y lo podemos ver con este tipo de construcciones que son violatorias a los reglamentos de las alcaldías y que perjudican al pueblo. Y aquí en familia lo que podemos hablar es de que se trata de una corrupción que se ha replicado en varios estados de la república, entre ellos principalmente pues las áreas conurbadas de los estados. Aquí en Guadalajara también hay un cártel inmobiliario que es el Naranja, donde se han pues permitido este tipo de construcciones que violentan los reglamentos, que tienen más departamentos, que tienen más pisos, que nos muestran la corrupción para el cambio de uso del suelo y que obviamente pues afecta a toda la sociedad, a los alrededores y que pues se han incrustado a través de estos manejos corruptos de las alcaldías o de los municipios para poder hacer unos negocios que benefician a unos cuantos. Escuchemos que fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y es que como ya vimos en las notas anteriores, estarán cayendo más funcionarios de la actual administración de Santiago Taboada que ya siente pasos en la azotea. Veamos el video. La ciudadanía tiene todo el derecho a exigirlo a la autoridad electoral y pues tienen que cumplir con una serie de requisitos y la autoridad electoral definirá si es viable o no es viable en cualquiera de las alcaldías. Ese es, digamos, uno de los temas y tendrá que definirse. Otro tema que entiendo que la fiscalía va a dar conferencia de prensa hoy es otro caso que salió del tema de la Benito Juárez. Es un caso que denuncian los vecinos. Recuerden que nosotros cuando se presenta el primer caso, porque quiero recordar de nuevo que el primer caso vino de una explosión de un edificio. A partir de ahí la fiscalía, cuando toma conocimiento de quién eran los departamentos, se empieza a encontrar problemas y de ahí se viene toda esta investigación que ha hecho la fiscalía. En particular, el último caso que va a informar la fiscalía, y por supuesto que ellos tienen que hacerlo, nos lo comentaron el día de hoy en el gabinete, por eso lo digo, es un tema que tiene que ver con City Towers y la denuncia que han estado haciendo una serie de vecinos. Entonces, es una investigación que hace la fiscalía y que ellos estarán informando. Y tiene que ver con el problema de la construcción de pisos ilegales, que no tiene nada que ver con un asunto político. Es un asunto que viene ocurriendo en la ciudad, particularmente en la alcaldía Benito Juárez, que no debería de haber ocurrido y que en algunos casos tiene consecuencias administrativas y en otros casos, pues consecuencias penales. Pues ahí está, familia, lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y es que aquí, como les decía, familia, pues nos demuestran cómo estos panistas están más preocupados por realmente hacer negocio. Y es que aquí ya hay varias órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del partido Acción Nacional y están saliendo pues videos y audios que fueron utilizados por parte de la Fiscalía General de Justicia allá en la Ciudad de México para interponer estas órdenes de aprehensión. Porque no solamente se trataba, en el caso de la Benito Juárez, de la aprobación de las construcciones irregulares, sino que también había extorsiones por parte de los funcionarios que, pues, pedían mochada y que todo quedó registrado en videos. Escuchemos esto porque aquí es donde se hunde Marco Cortés, donde se hunde Margarita Zavala, donde se hunden todos estos panistas que son ambiciosos, no solamente de poder, sino también de billetes. Veamos el video. Pues lo que hablábamos a la vez que fue lo de que se querían meter ahí al predio, ¿te acuerdas que llegué en la tarde? Lo de la policía esto, que unos güeyes le pegaron a los trabajadores o algo así. Le comentaba... Ah, si alcanzaste a llegar, si lo hiciste. Sí, 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 sí. Este... pues comentábamos del monto que era muy como exacto doscientos, creo que setenta y dos mil hasta cuando... Era como diecisiete, dieciocho habíamos visto algo así. Entonces, comentábamos que, la verdad, nosotros sentíamos cordial porque ya se había preguntado, pues eran cincantamentos. Ah, exacto. Es que mira, ya vivimos seiscientos sesenta, que es lo que era por oficinas. Eso si lo divides son cuarenta y uno. Así es. O sea, ya estamos muy alto, ya nada más. Aquí los nombres es el cambio. Entonces, es eso, yo... ¿Porque hay que decir que son los mismos vetos para...? Yo sugería que fuera eso, ¿no? Cincuenta mil pesos ahora. El pedesta que hay en la alcaldía todo maneja un costo por viviendas. ¿Todo qué? Todo se maneja con costo por viviendas. ¿Todo qué? Todo se maneja con costo por viviendas. ¿Hay que dividirlo más o menos? No, yo lo que diría es, oye, ya dimos cuarenta y uno. Aquí no es por viviendas, nada más el cambio. Porque si no son como tres mil pesos, o sea... A mil pesos, tres mil ciento veintos, sí. Pues yo no lo manejaría así. Yo lo manejaría como cincuenta. Es como la prórroga. Pero la prórroga no está por depa. No rogan, nos pidieron veinte. Yo lo manejaría así. Te dirías un cambio, no es algo nuevo. Vamos a intentarla. Sí, claro. Y si no, ¿cuánto te da cinco por dieciséis? Son cincuenta, seis por cinco, treinta, ochenta, ¿no? Si no, pues nos podemos ir a ochenta más veinte. Pero empezar con cincuenta. Más veinte, vamos. ¿Alguna? Si no, cinco por ciento. Pues ahí está familia, imagínense ustedes. Estos son los audios que también utilizó la fiscalía para denunciar esta red de corrupción allá en la Ciudad de México. Y por supuesto familia, pues ya el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada, que se encuentra embarrado hasta el tuétano de este escándalo, pues ya salió a chillar, a rebuznar y a decir la vieja confiable de los panistas de que se trata de una persecución política. Veamos el video. Veamos. Veamos. Bueno, estas acciones de persecución política se han intensificado. Esa es la única y verdadera razón por la que quieren encarcelarnos. Claudia Sheinbaum está construyendo una elección de Estado. Como informaré con detalle más adelante, se trata de un montaje judicial y de fabricación de cargos tan absurdo como improcedente en términos legales. Al mismo tiempo, violan las garantías del debido proceso y se basan en denuncias anónimas, emiten órdenes de aprehensión, en lugar de citar a las personas para que de manera voluntaria acudan ante un juez a defenderse, violando la presunción de inocencia. Pues ahí está, Pamela, lo que dice Santiago Taboada. Y, pues, si fuera real lo que él comenta de que se quieren enfrentar a la justicia, pues no estaríamos viendo a varios funcionarios panistas huyendo como ratas, buscando, obviamente, pues no presentarse ante la justicia, sustrayéndose de la justicia, que en este caso también constituye un delito. Para que vean lo mentirosos que son esos personajes. O simplemente recordemos el caso Ricardo Anaya. Muy valientes estos panistas, pero vean nomás, Ricardo Anaya allá en Houston, en Texas, obviamente, por miedo a ser detenido por esta orden de aprehensión que tiene en su contra. Mientras todo esto sucede, los ciudadanos de la Benito Juárez, pues ya están pidiendo el pescueso de Santiago Taboada y estarán interponiendo un juicio en su contra. Veamos el video. Vamos a empezar primero por lo que es la consulta en el tema del ejercicio de que conozcan ustedes los vecinos qué es lo que tenemos que hacer para poder revocarle el mandato al jefe de gobierno. Entonces, al jefe de la alcaldía. Como contexto, me gustaría mencionarles que tenemos ya tres décadas, es mucho tiempo, o sea, 30 años, que hemos sido de alguna forma administrados por la misma corriente política. Quiero también dejar hincapié que esto es un movimiento completamente vecinal que no tiene que ver con ningún tema político de ningún partido porque esta casa es de un integrante que es Gabriel Ortega, que ella abrió muy amablemente las puertas de esta casa para poder llevar a cabo este ejercicio. Porque, finalmente, la gente del Partido Acción Nacional siempre dicen que son conflictos políticos, que ellos son, de alguna forma, atacados políticamente, y esto no tiene que ver nada con eso. Simplemente, pues, ya vemos demasiada corrupción. Ahorita están, como ustedes todos saben, ahorita ya hay tres gentes que están prófugas. Gente muy cercana al alcalde de Tahuada, porque, finalmente, de los últimos que sabemos son la gente que es ventanilla única. ¿Y qué es la ventanilla única? Pues, es simplemente donde la gente va a ingresar sus manifestaciones de reconstrucción. Aquí empieza ya la corrupción, ¿sí? O sea, el que te recibe los papeles, los documentos para poder hacer una manifestación de obra, ya se convierten en vulgares chicaneros, ¿sí? O sea, que les piden mucho dinero. Y esa es una situación que nunca se había visto tan abiertamente, tan descaradamente. Y así vemos gentes que están prófugas. Este, el exalcalde Christian Bond, que fue, este, el alcalde durante el periodo de 2015 al 2018, y verdaderamente, pues, está prófugo. Entonces, estamos en una alcaldía que ya no soporta más la corrupción. Es por eso que nosotros, los vecinos, nos decidimos a apoyar este movimiento para poder, este, alzar la voz en contra del señor Santiago Tahuada. Entonces, pues, no me queda más que... Pues, ahí está, familia, imagínense ustedes, y aquí es donde nos damos cuenta, pues, cómo el PAN piensa que la gente es tonta, que no se informa, o que no entiende lo que está pasando en su entorno. Esto, familia, que ya están imponiendo los ciudadanos de la Benito Juárez, pues, debe llegar a estas instancias para retirar a toda esta red de complicidades y de corrupción que tanto daño le han hecho a la Benito Juárez y a nuestro país. Porque, como les digo, ellos implantaron una forma de corrupción que se replicó en varios estados. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.